Amo como brillan tus ojos y prometo generar momentos en tu vida que los haga destellar. Amo tu entrega y dedicación y prometo entregarte día a día en este camino de dedicación y apoyo. Amo como le dedicas calidad, amor, respeto, preocupación a nuestra hija Victoria y prometo hasta el último día de nuestras vidas dedicarte eso y más. Amo tu apoyo incondicional y prometo apoyarte el resto de nuestras vidas. Amo que seas mi otra mitad, mi media naranja, mi medio todo y prometo completar la otra mitad y hacerte todos los días aún más feliz. Amo caminar contigo de la mano y prometo no soltarte nunca. Amo que siempre me celebres todas mis locuras. Amo que me hayas enseñado el amor verdadero de pareja, sin prejuicios, sin faltas de respeto, sin opacar a él del lado y prometo día a día amarte con todas mis fuerzas. Bueno, hoy desperté y quise escribir las últimas líneas de mis votos. Hoy en el día más especial de nuestras vidas. Amo haber despertado y estar viviendo en este gran sueño que se hace realidad. estar junto a ti mirándote y prometerte ante todos y todas que despertaré siempre a tu lado para amarte cada segundo y avanzar juntas por este camino del amor. Prometo avanzar de tu mano en días nublados, grises, alegres, luminosos, de paz, alegría y avanzar junto a ti en cada sueño de tu vida. Amo con estas palabras. Amor, con estas palabras termino mis votos de nuestra ceremonia. Sin embargo, continuaremos afiatando nuestro amor y anhelo avance aún más allá de nuestras vidas. Gracias por permitirme vivir este gran sueño contigo. Te amo. Yo también te amo. Que lindo. Como emocionante.